¡Gerente! ¡Olvidate! ¡Aguanta ser gerente, perri! ¿Están preparados? ¡Sí! El desafío de Staff es el siguiente. Cada competidor debe escalar la red colgante hasta llegar a la cima, tomar el tridente y pescar una de las pelotas de hierro que están en la arena, bajar e ir hasta el extremo medio del circuito usando las cajas como puente móvil. Deben hacerlo pasando una delante de la otra y sorteando los obstáculos. Con las cuatro pelotas en su poder, comienza la etapa de tiro. Deben arrojar las pelotas sobre los mosaicos hasta romperlos. El primero que logre romper los tres mosaicos será el ganador y se convertirá en huésped. El último es el segundo nominado de la semana. ¿Comprendieron? ¡Sí! Te veo para atrás. Ya me la veo recontra peluda, así directamente te lo digo. El desafío de Staff comienza ya. ¡Vamos! ¡Vamos a la obra! ¡Ay! Llega Alex y ya empieza a trabajar con el gancho. A ver, tiene que traer la primera pelota. Aquí es precisión total. Lisa se le enganchó un poquitito. Y Manol está intentando, parece ser, que lo va a lograr. Lisa ya tiene la primera pelota y Manol todavía no. Alex también. Ahora tienen que agarrarla. ¡Ay! Se le cayó a Lisa. Tuve que volver a tirar la cosa para agarrar la pelota cuando la cazo. No sé si ya vi, perdí un montón de tiempo. Y empieza a trabajar Alex. Avanza en este recorrido que es realmente muy exigente. Y encima, ¿cómo van a ser Lisa y Emanol para levantar esos cajas? ¡Aguanta! Así que el que va a la delantera en este momento es Alex, pero está muy parejo entre Lisa e Emanol. Preferible hacer pasos cortitos, pero no detenerse nunca. Se me casó. ¿Listo? Listo, perfecto. Muy bien, Alex. Alex llega primero. Está muy parejo entre Lisa. E Ima, Lisa ya, deposita su primera bola. Lo mismo hace Emanol. Y ahora está parejo definitivamente. Claramente lo más difíciles son las cajas. Lo que pesan las cajas y poder llevarlo. ¡Uf! No se empanes tanto cubo de cubo, Ima. A lo mejor esa es la clave. Si no, te complican mucho porque trabaja con la espalda. Ahí va, perfecto, listo. Llega Lisa primera que está liderando la prueba en este momento. Lo que trato de hacer es de ser rutinaria, de no moverme y hacer todo derecho, 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 derecho. Así. Así, así, así. Vamos, Ima, sigo, sigo. Venís bárbaro, ¿eh? Vamos, chicos, muy parejo, ¿eh? Alex viene con su segunda esfera. Lo mismo, Ima. Lisa trabaja para subir la suya. Yo tengo descanso. Si paro, me comen viva. Alex está haciendo una estrategia bastante particular. Está usando el fardo, pero tienen que valerse las cajas para avanzar. De caja en caja, Alex. ¿Tengo que volar? No, de caja en caja. Sí, de caja en caja. Ale, avanzá de caja en caja ahora. Perfecto, desde ahí. Me detienen en una porque yo pensé que pudo subir más arriba de los fardos. Cosa que no se puede. ¿Para qué me pones el fardo, man? Lisa, que había quedado un poco relegada y que ahora ya está en carrera nuevamente. Vamos, Lisa, dale. Último, Lisa, dale. Está liderando nuevamente Imanol. Está perfecto, Ima. Llevar la delantera motiva muchísimo. Motiva muchísimo, pero cada vez pesan más las cajas y cada vez es más agotador. Así que la clave va a ser hacer pasos cortitos, como lo está haciendo Lisa. Amigo, dale. Busca la caja, dale. Con los costados. Se recupera Lisa y está sacando ventaja. Vamos, Lisa, de ahí mismo. Empieza la pesca, están por su tercera pelota. Vamos, pasalo de vuelta, pasalo de vuelta. Dale, no mires. Atención que Lisa empieza a liderar, Caro. Vamos, Lisa, empieza su tercer recorrido. Estoy recordando que la última vez que hubo un desafío en el que había que romper a su lejos fue Lisa la ganadora. La juventud está en el alma. Lo demás es zaraza. Vamos, Lisa, metela ahora, ¿eh? ¡Es tu momento! Entre Alex y Manol está la pelea en este preciso momento para ver quién está en el segundo lugar. Alex acaba de depositar su tercera esfera en este momento. Estoy a nada de caerme porque las piernas me tiemblan un montón. Lisa tiene la cuarta esfera en la mano. La puta madre, ¿eh, loco? ¡Vamos, Iba! ¡Vamos, Iba! Y fue como, ¡ah, tipo! Le quedó el talón en la pera, no sé cómo hizo. Alex por el momento no logra capturar la suya. Se me recomplicó en la última, boludo. Quise bajar el coso. Tuve media hora. Lisa ya casi llegó al final cuando lo agarré. Alex ya tiene la esfera. Sabe que es cuestión de segundos. Lisa, en este momento, termina su recorrido. Y bueno, ahora llega la hora de la verdad. ¡No te des por vencido! Primer lanzamiento, nada. Segundo lanzamiento, nada. Tercero. No los dejes tan separados, porque cuesta mucho esfuerzo, si no. ¡Vamos, Lisa! Uno por uno en este momento. Y Manol está llegando todavía en carrera. ¡Ay! Un pedazo de cerámica, del de arriba, que cae en el cerámico de abajo. Y cuando le tiro, lo que hace es partir el pedazo de arriba y no parte el de abajo. Ahora sí están en igualdad de condiciones. Completamente. Y Manol tiene serias chances. Rompe el segundo, Alex. Rompe el segundo, Lisa. Va por el tercero, a ver si lo logra. ¡Ay! Alex quiere romper el tercero. Alex y Lisa están en el tramo final. Alex lo rompió. Pa, pa, pa. ¡Paa! ¡Te recabió! ¡Ah! ¡Te partí! ¡Sí! Tiene que partirse de todo, Lisa. A ver, está partido el de Lisa todavía no. ¡Sí, listo! ¡Sí! Lisa fuera de peligro. Alex es el ganador. Y Manol es el segundo nominado de la semana. Ni ganó de nuevo. El número uno. Como yo, ninguno.